Muy buenas noches Yo soy Luis Noviola, gracias por venir Soy cubano Tico Vamos a hacer una serie de temas Originales de nosotros Y espero que les guste Bienvenido, gracias por venir Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias Gracias, gracias Y 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Havana Cool Muchas gracias A continuación Gracias Y 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